¡Hello melones! En el Día Mundial de la Higiene Menstrual, nos hemos propuesto resolver las dudas más frecuentes que tenéis con respecto al uso de la copa. ¿Cómo se introduce? ¿Cómo se retira? ¿Cuánto tiempo aguanta? Pero antes, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones y también de seguirnos en Instagram, donde constantemente la estamos liando. Bueno, ahora sí, vamos allá. Antes de nada, ¿por qué la copa está rockeando el mundo de la higiene menstrual? Por simples razones. Es segura con tu higiene íntima, duradera, hasta 10 años. Es respetuosa con la flora íntima, con el ambiente y es mucho más barata. En un año gastarías aproximadamente 180 tampones versus una copa. Haz números. Ahora, vamos a por las preguntas claves. ¿Cómo se pone? Puedes doblar tu copa menstrual de distintas maneras para introducirla. Te recomendamos que pruebes hasta que encuentres la forma que se adapte mejor a ti. ¿Cómo se saca? Debes introducir un poco el dedo índice para romper el vacío y luego estirar el cordón que tiene hasta retirarla. ¿Puedo manchar? Si la silicona es hipoalergénica de máxima calidad, seguramente será flexible y suave para adaptarse perfectamente a tu cuerpo y evitar fugas. Además, recuerda que puedes llevar la copa menstrual durante 12 horas. ¿Se tiene que esterilizar la primera vez? Sí, y es bastante sencillo. Simplemente tienes que poner agua a hervir en una olla e introducir la copa durante 10-15 minutos. Pasado este tiempo, tu copa está lista para usar. ¿Es difícil de limpiar entre usos? No. Al retirarla puedes vaciar el contenido en el lavabo, en el lavamanos o guardarlo para fertilizar tus plantas. Tú eliges. Luego, simplemente tienes que enjuagar la copa, secarla y lista para usar. ¿Y si estoy en un lavabo público sin acceso a un lavamanos? Pues bien, puedes vertar el contenido en el váter y retirar el exceso de sangre con una toallita húmeda o un papel higiénico. Asegurarte de que no queda ningún resto de papel y puedes usarla de nuevo. ¿Qué? ¿A que la copa menstrual te parece genial? Si te animas, échale un vistazo al link que te estamos dejando aquí y únete a la revolución menstrual. Y si ya la estás usando, déjanos en los comentarios otros trucos que puedan ser útiles. Aprendamos entre todas. Muchísimas gracias por ver este vídeo, manita arriba si os ha gustado y nosotros nos vemos la semana que viene. ¡Chau!